Música Lluvia de plata que cae sin parar Casi me mata de tanto esperar Un beso bañado de luz Sella nuestro amor Basta un momento bañado de ti Un pensamiento para conseguir Un rayo de luna nacer en mi corazón Cada noche yo sueño contigo Suspirando por verte otra vez Y en mis sueños siempre te lo digo Que te extraño Y siempre te amaré Cierra los ojos y déjame a mí Con las estrellas te voy a vestir La noche nos quiere envolver Con esta canción Cada tarde cuando estoy contigo A tu lado no sé lo que hacer Tu sonrisa es lo que te pido De tu mano no me alejaré Lluvia de plata que cae sin parar Casi me mata de tanto esperar Un beso mojado de luz Sella nuestro amor Sella nuestro amor La noche nos quiere envolver Con esta canción Con esta canción Un rayo de luna al caer Moja nuestro amor Con esta canción Oh yeah ¡Gracias!